¿Quién es? A David, soy Claudia. ¿Qué ha pasado? ¿Me has preocupado mucho por teléfono? Es mejor que lo veas tú misma, pasa rápido. Dios mío. Está muerta. ¿Eso es una herida de bala? No lo sé. ¿La has disparado tú? No lo sé. Mira, yo no lo recuerdo. No tengo ni idea de lo que ha pasado aquí. ¿Pero cómo que no te acuerdas? ¿De qué no te acuerdas? A ver, lo único que sé es que cuando me desperté, esta mujer estaba a mi lado, pero ella estaba así. Y no sé por qué está muerta ni nada. Emilio, comprenderás que eso es muy difícil de creer. Mira, ya lo sé, pero es la verdad. Mira, ayer me vi. Me creé alcohol con las pastillas y tengo la noche como en una nebulosa. Ni siquiera recuerdo cómo vine aquí a esta habitación de hotel. Bueno, es posible que estés en shock y por eso no recuerdas nada. Es como si estuviera una enorme laguna de memoria. A ver, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Haz un esfuerzo. ¿Qué es lo último que recuerdas? Lo último, Emilio. Bueno, está en el bar La Parra. Estaba furioso porque había discutido contigo y con Lola. Entonces llegó Martín, tuve otra discusión con él y cuando se fue me entró una mujer. Y me preguntó que si podía acompañarla tomando una copa. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? ¿Esa mujer? Creo que sí. No, creo no. Dime, ¿era esta mujer o no era esta mujer? Sí, era ella, era ella. ¿Y recuerdas cómo se llamaba? Katia, eso es lo único que tengo claro. Bueno, ya sabemos algo. ¿Y después qué pasó? Bueno, allí en La Parra tomamos una copa y luego fuimos a un sitio, pero es que no consigo recordar dónde fui. Mira, es a partir de ese momento, a partir de ese momento es cuando todo se me nubla. Bueno, tranquilo, a ver. Vamos a recordar, ¿vale? ¿Dónde fuiste después de salir de La Parra? No sé. Piensa, es lo importante. No, no sé, Miralles, no lo recuerdo, no recuerdo nada. Es imposible, no puedo recordar bien lo que ocurrió, no puedo, no puedo. No puedo. Miralles, escucha, por eso te he llamado a ti, para que tú averigües lo que ha ocurrido aquí. No es fácil. Si no me das más datos, ¿qué puedo hacer? Ahora mismo tú eres el único testigo. Miralles, eres la mejor policía que conozco. Solo tú me puedes ayudar, por favor. Quizá la verdad no nos guste saberla a ninguno. Lo sé, pero quiero saberlo, sea lo que sea. Eres policía. Sabes cuál es el siguiente paso. Esta habitación se ha convertido en el escenario de un crimen. Tengo que precintarla y tengo que llamar a la científica. Haga todo lo que tengas que hacer. Tendrás que acompañarme a comisaría. Vale. Una pregunta más. Dime. Sé que no podías llevar tu arma reglamentaria porque estás suspendido. Pero también sé que tienes una segunda arma de tu propiedad. Respóndeme la pregunta. ¿Tú llevabas ese arma contigo ayer? Sí. ¿Y dónde está el arma en este momento? A ver. Atiéndeme. Respuesta automática. ¿Dónde dejas el arma nada más llegar a casa? Mira, Jess. Sí, necesito que mande esa científica al Hotel Puerta del Sur. Un asesinato. Un asesinato. Un asesinato. Un asesinato. Un asesinato. Un asesinato.